Cuando uno investiga a la presidencia o al poder ejecutivo o al poder, yo creo que de una manera, digamos, hay tantos políticos que tiene un reportaje de esta naturaleza. Entonces, esto tiene un impacto político, la oposición se junta, se agarra de las investigaciones periodísticas y entonces hace un frente político en contra de él. De esa consecuencia ya no es obviamente responsable el periodista que lo hizo, pero es muy probable, como nos acusieron a nosotros, que se nos acusa de haber sido instrumentalizados por la oposición política para afectar la imagen del presidente. Cuando sucede eso, pues lo único que nos queda es nosotros seguir en una línea abierta, es decir, lo que decíamos a ver, la permanente confrontación y contrastación. O sea, el darle al acusado o a la persona involucrada una boya. Si ahora tienes con el agua hasta el cuello, échale una boya para que también tenga la posibilidad de sacar adelante y no peque en nada la credibilidad y el prestigio de la investigación.